Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín No muchos tenemos el privilegio de poder conocer la casa de un artista y en esta ocasión podría relacionarse quizás con la casa del artista colombiano Leonardo Da Vinci y se trata del maestro Pedro Enel Gómez así que hoy los invito para que hagamos un recorrido por este palacio porque a quien no le encantaría vivir en una casa como esa es que nomás permítanme, yo les muestro la entrada para que se descoluquen igual que yo Vean El maestro es muy conocido por haber realizado los diseños de barrios como lo es Laureles y también parte del barrio San Javier él también es muy reconocido por haber realizado el diseño del Cementerio Universal que es un cementerio que en la actualidad aún sigue presentando sus servicios fúnebres y el barrio Laureles no lo alcanzó a terminar pero él hizo el primer diseño de lo que es este bar que tiene, si mal no soy, estructuras de una ciudad europea y señalo para allá sin saber ni siquiera si por allá queda Europa ahora sí vamos a conocer la casa vamos a conocer donde dormía con su esposa sus inicios, sus pinturas y mucho más de la obra artística que no es oiga, y de entrada tenemos el nombre de su difunta esposa Juliana Scalaverne empezamos con la primera habitación de ella y de su esposa, obviamente aquí tenemos y podemos evidenciar que los techos son muy altos estos techos anteriormente se hacían para que hubiese una mejor circulación del aire lo que ya no se hace ahora porque ya las cosas son más pequeñas hay que ahorrar espacio y por este lado tenemos la habitación de los bebecitos recién nacidos entonces cuando llegaba un nuevo miembro a la familia esta era la habitación del bebé obviamente le queda más fácil a uno como mamá no desplazarse a otra habitación sino que aquí tenemos la habitación del pedacito y este es el tocador de Juliana ella lo mandó a pedir directamente desde Italia y en su trayecto sufrió un pequeñito accidente y no fue ningún problema para ella porque tenía a su esposo que era un gran artista y se lo solucionó con una obra de arte de este gran hombre un hombre muy amoroso con su esposa vamos a seguir con el recorrido y por este lado tenemos el salón dedicado a su esposa Juliana quien conoció en un viaje que tuvo a Europa alrededor de 1925 allá la conoció, se enamoró y se vino con ella hacia Colombia específicamente aquí en Medellín ella le pareció muy particular las colinas de esta zona del barrio Aranjuez porque le hacían mucha similitud a su lugar donde vivía en Florencia así que le pidió a su esposo venga, usted que es tan tesa y tan caliosa ¿por qué no construye una casa aquí? y eso fue lo que hicieron aquí tuvieron su nido de amor tuvieron sus ocho hijos y aquí podemos ver como él plasmaba en todas sus pinturas en sus óleos, en sus acuarelas el retrato de su gran esposa aquí vemos a ver a Liliana a su hija mayor con sus desnudos y muchos óleos sobre el lienzo 1940, 1940 óleos de los años 40 vamos a seguir con el recorrido y una de las cosas que más representaba al maestro Perónel Gómez eran los desnudos razón por la cual aproximadamente en 1936 fue vetado en Medellín porque, a ver, vivimos en una época muy patriarcal aún seguimos viviendo en esa época y a raíz de eso por sus desnudos lo vetaron en la ciudad de Medellín y él que dijo bueno, no me importa lo vetaron en la ciudad pero no me lo vetaron en mi casa y cada quien hace lo que quiera en su casa y eso es lo que él quise hacer en sus murales aquí vemos muchas mujeres desnudas donde él las quería poner siempre igual porque siempre somos iguales a los hombres y eso lo vemos en los desnudos esta misma problemática de la vetada también la vivió Débora Aranto pero a diferencia del maestro Perónel Gómez como ella era mujer fue mucho peor así que, así como siempre el machismo y el patriarcado desde tiempos inmemorables y a quién no le gustaría tener una piscina en su casa y eso es lo que hizo él para que sus ocho hijos pudieran divertirse así que vean por este lado tenemos a la piscina la piscina está muy pequeñita pero anteriormente era mucho más grande mucho más honda pero ¿qué pasó? uno de sus hijos casi estuvo a punto de ahogarse así que él dijo le voy a disminuir un poquito la profundidad a la piscina la levanto un poquito más para que no volviese a correr con cualquier otro de sus hijos y de igual forma siguieron disfrutando aquí vemos las tertulias de la época lo que conocemos ahora como las rumbas los parches y aquí están grandes aquí tenemos a Tomás Garrasquilla a León de Grey y a Eutasio Rivera y muchos grandes más disfrutando, pasando un buen rato menos pero no nos quedemos en eso quedémonos y centrémonos mejor en esta fotito porque aquí vemos por orden a los hijos de el maestro Bruno Gómez y a su esposa esta es su hija mayor y aquí en adelante vemos sus ocho hijos hasta el municipio actualmente los únicos que quedan vivos si mal no estáis son los últimos cuatro pero aquí vemos a su familia muchos fueron ingenieros arquitectos pero ninguno le heredó su vena artística su vena del buen arte de la pintura todo este espacio era su espacio de obra de arte aquí él se concentraba y hacía todas sus cosas maravillosas aquí tenemos a las mujeres sensuales del trópico por este lado tenemos a la minería a la mujer como representación de la fuerza de las naciones aquí tenemos a la mujer oradora la devota y por este lado tenemos a los mitos que cada vez que hay un animal en sus obras quiere decir que eso representa un mito en esta mesa que tenemos acá disfrutaban y le gustaban de un desayuno, un almuerzo, una cena así que podemos decir que aquí se sentaba el maestro Bruno Gómez con sus hijos, su esposa y demás invitados y hasta aquí esto es donde termina toda la casa donde vio el maestro Pedro Nel Gómez y allí en adelante es donde comienzan las adecuaciones que le hicieron al museo para poder poner más obras de lo que vio su envía les voy a mostrar específicamente donde terminaba la casa la casa terminaba acá todo este pedacito hace parte de la casa vieja de la casa antigua donde él vivía y aquí es donde está lo nuevo lo contemporáneo lo que es la actualidad de hoy por hoy y entramos a las salas temporales este hombre a sus tan solo 11 años ya sabía muy bien lo que quería así que le estudió a su papá papá Bea yo no quiero estudiar más no quiero estudiar más matemáticas así que metame una clase de pintura porque a eso es a lo que me quiero dedicar y tan solo a sus 16, 17 años ya estaba realizando obras de arte aquí tenemos sus primeros dibujos a sus 16 añitos explíquenme uno con 16 años cómo es capaz de dibujar esto yo no me incluyo una lista quizás usted sí yo no sé pero miren aquí les muestro en algunos de sus dibujos también tenían dibujos al respaldo eso es lo que encontraron en varias de sus obras cuando todos salimos del colegio todos presentamos un examen de admisión para entrar a la universidad y eso es lo que hizo el maestro presentó su examen de admisión para poder seguir a estudiar a Europa y aquí tenemos el dibujo que presentó que quedó inconcluso y aún así estos son los examenes de admisión de un artista y cuando él se fue para Europa sus obras, su estilo, su formato, su color cambió totalmente aquí podemos ver cómo el estilo cambia en comparación con las otras obras de arte aquí se evidencia totalmente el cambio y aquí podemos ver a su esposa que indirectamente la plasma en muchas de sus obras así que se nota todo el amor que le tenía a su hermosa esposa Mujeres protectoras en defensa de la familia pero en él no se cansaba de resaltar la importancia de la mujer aquí podemos ver en cada una de sus obras cómo representaba algo tan significativo para él de cómo ponía a la mujer como una persona de lucha una mujer, vea, ángeles guardianes para él significaba una mujer como un ángel un símbolo de lideresa de fuerza eso es lo que para él era la mujer y lo vemos en cada una de sus obras Grupo de Barequeros eso fue una obra que quedó inconclusa por parte de él porque ya estaba en los 80 ya estaba muy viejito diga a mí no bien viejito qué energía va a tener para terminar las obras y ni modo de que alguien también las terminara porque es como alguien terminar las obras de Leonardo da Vinci se pierde la intención se desconoce la intención del artista por eso nadie puede tocar una obra que quedó inconclusa es muy importante que no dejemos morir el arte así que la invitación es para que ustedes se apersonen de las obras de arte que nos quedan cerquitas que tenemos en la ciudad y visitemos este tipo de lugares que no todos tenemos la fortuna de visitar y mucho menos de conocer la casa de alguien que como les dije al inicio se podría asemejar a la casa a la casa de Leonardo da Vinci pero colombiano como es la casa museo Pedro Nel Gómez la invitación es para que ustedes vengan conozcan el museo es la entrada totalmente gratuita y se empapen más de lo que es esa venita artística que tenía el maestro a la casa de satisfacción a la casa de la ciudad ¡Gol!